El esférico está en la mitad de la cantera, tiene el huevo Lozano por derecha juega para que la tenga un ratito en el fondo Da Silveira la va a reventar Ya Da Silveira le pegó mal Ganó la pelota en el rebote, Dible viene por el sur de peligro, ataca a plaza Ahí viene el Nico, pisa al área, Dible va a punto Por derecha Medeiros está, está, está ¡Gol! ¡Gol! ¡Plaza, plaza, plaza Medeiros! ¡Gol! De Plaza Colonia, señores, Santiago Santiago, Santiago, Santiago Medeiros Despejó Da Silveira Fue a tapar el despeje, Dible notablemente Se quedó con la pelota, lo encargó Le miró la camiseta, le miró el número, le miró el once Da Silveira Dible Que descargó de la punta al medio con los ojos bien abiertos Lo vio llegar por derecha libre, solo Allí a Medeiros que define ante Dausson Abre la cuenta, la visita ante 18.000 personas en el campeón de signo Uno para Plaza Colonia Cero para Peñarón Santiago Medeiros se lo tome en una ¡Golazo! 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 Mira, pero nadie vino con Medeiros que definió muy bien ante la salida de Kevin Dausson para el uno a cero Hacía prácticamente media hora que Peñarón no podía rematar el arco Después de un muy buen arranque, Plaza le había copado la parada Les comentamos que le dolía el costado derecho a Peñarón Por Dible y por Natanael Guzmán Estaban haciendo un buen partido Y encima se quedaron Y encima se durmieron con la pelota Dible disparó Asistió Y Medeiros sacude al campeón del siglo Fútbol por Carve